Saludos a todos ustedes, un saludo también a través de la web de nuestro director Carlos Rojas Marcos, director de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, y un saludo muy especial para todo el pueblo de Urubamba, en el Cusco, y también para el Colegio General Ollanta, quien nos está siguiendo a través de la web. A todos ellos un saludo, y bueno, ahora sí, anunciamos, este es el video que ha ganado dentro de 51 propuestas que se presentaron en el Colegio Cusco de María Arguedas, la institución en un año 6024 de Villamaría, racial. Elon Spont, que免udente la vida. 000 Sí, sí, ya murió ya. No me voy a aburrir, no me voy a aburrir Bota para allá eso Hola chicas Hola Hola chicas a que jugamos, este me tiene aburrido Juegando a los naipes hace rato A la batalla borracha No, eso no me gusta Tu siempre que aburrida que eres Bebe, ¿botaste a la basura? Bebe No, vieja no se asfalta Acá las nenas Me dice Bebe Voy al cerro Para botar la basura Pebe, para que más Puedes agarrar mi gorra ¿El cerro? Pero esto ya Deja que se vaya Deja que se vaya Si vamos al cerro Que la necesitamos Lo ayer Y Lo ayer Lo ayer El cerro Ya, por fin, prendió. Hasta que al fin pensaste. Oh, parece una fogata. Ah, puche, pero no falta una bolsa. ¿Cuál? La que está atrás. Sí, pero ahí está, búscala. ¿Por qué siempre se tienen que olvidar algo? No. ¡Pilas no! ¡Alto! ¿No ven que esas pilas ya no se han destruido el futuro? Oye, ¿qué tiene? ¿Qué está sumado, ah? No estoy bromeando. Esas pilas que parecen inofensivas han matado a mucha gente de cáncer. Han contaminado la mitad del océano pacífico. ¿La gente se muere de cáncer? ¡Hala bien, pe! No me creen, ¿verdad? No me creen. Yo les voy a enseñar. Tómenme de las manos. Tómenme de las manos. Ya, ok, tomen de las manos. No perdemos nada. Les voy a enseñar algo. A ver, a ver. Claro, como tú, ¿te agarras? Está loco. A ver, está sumado. Vengan por acá, les voy a enseñar. ¿Dónde estamos? Estamos en el futuro. ¿Qué? ¿Y los autos voladores y los robots? ¿Tú crees que con tanta contaminación que han ocasionado nos da tiempo de construir autos voladores? Si apenas podemos sobrevivir. Muchos de nuestros padres no tomaron conciencia de sus actos. Quemaron basura, malgastaron el agua. Utilizaron esas pilas que son altamente contaminantes. El futuro que ven ahora es producto del alto índice de amoníaco que arrojaron en ellas. Todo eso destruyó nuestro planeta. No puede ser. Nosotros no sabíamos que las pilas contaminaban. Alguna vez me dijeron de esto, pero jamás pensé que fuera verdad. ¡No! ¡Las pilas, no! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo! ¡Apágalo, apágalo! ¡No quema, quema, apágalo! Algo se está quemando. ¡Apágalo! El mundo es uno solo. No dejes que te pase esto. Cuando recicla las pilas y colócalas en los contenedores autorizados de los centros comerciales. O simplemente dáselas al señor que recoge la basura. Utiliza las pilas recargables, ya que estas tienen una vida mucho más larga. Vivir o no, tú eliges. Cuida tu mundo. Cuida tu hogar. Bueno, pasan momentos que te puedo decir que de repente no voy a olvidar porque jamás pensé, bueno, hacer una producción o algo así, ¿no? Fue una buena experiencia para mí. Ok, Aisli, muchísimas gracias. Bueno, agradecer también a una de las protagonistas, a sus compañeros que nos han acompañado acá. Y también queremos agradecer al Cuerpo de Paz que hoy día también nos acompaña, a Brian y a Carol que están aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.